Cantan a con filo, desastre se avecina Y el ambiente tan pétido, me añadan dopamina Culpable de esto, culpable mi disciplina El personaje me consume cada vez que rima Mirada fija, se aprentarán mis dientes Tras los conceptos, son suficientes En la peor pesadilla, los mensajes son coherentes Entre ritmos y textos, habilidades Es mi reflejo preguntando cuánto vales Entre ritmos y textos, habilidades Es mi reflejo preguntando cuánto vales Entre ritmos y textos, habilidades Es mi reflejo preguntando cuánto vales Entre ritmos y textos, habilidades Es mi reflejo preguntando cuánto vales Cantan a con filo, desastre se avecina El ambiente tan pétido, me añadan dopamina Culpable de esto, culpable mi disciplina El personaje me consume cada vez que rima Mirada fija, se apretarán mis dientes Mirada los conceptos, son suficientes En la peor pesadilla, los mensajes son coherentes Mirada la peor pesadilla, los mensajes son coherentes Por ahí va la vaina Mirada la peor pesadilla, los mensajes son coherentes Mirada la peor pesadilla, los mensajes son coherentes